Sabemos lo que son las higüeras, ¿verdad? Pues van a utilizar las higüeras para crear las maracas como las que vemos por aquí Van a tener un instrumento parecido a la maraca pero este ya tiene un sentido sagrado, ¿verdad? Esta maraca monocítica que se coge un pedazo de madera y se va tallando, luego se va perforando hasta dejar un pedazo de la misma madera dentro, suelto y este ya le produce este sonido particular y se alude a que esa maraca va a ser utilizada mayormente por el veique Saben lo que era el veique, ¿verdad? Ok, ahora si le digo el médico brujo, sí Pues ese médico brujo, el veique, pues utilizaba la maraca monocítica en sus rituales para la curación, para transportarse, ¿verdad? El sonido constante puede provocar un estado de éxtasis, un estado anímico Todavía hoy día hay grupos indígenas que practican unos rituales donde se encierran con unos tambores y instrumentos percusivos y van tocando y tocando hasta que logran este nivel de éxtasis Tanto así que hay un ritual que se logra la purificación a través de la transpiración y te tienes que trancar con unas piedras calientes en un calor intenso y del único modo que tú logras soportar el calor es a través del éxtasis provocado con tambores y cantos Tiene su explicación científica, ¿verdad? Porque si tú logras llevar tu vibración molecular a la misma velocidad del calor que estás recibiendo y ahí no tienes ningún contratiempo porque están iguales Entonces, el VI que va a utilizar esa maraca junto con el ritual de la cojoa Que ya ahí entonces pues vamos a tener música producida para comunicación con las deidades, ¿verdad? Comunicación con los dioses Entre los dioses, ¿verdad? Tenemos el dios que mencionó el doctor Macoy, Yorahú, Bagua, Mauro Cotí Tenemos este otro dios que le parecerá jaro que se le cante o se aluda a él porque para nosotros representa algo negativo como el dios de la muerte que es este Maquetauri Guayabó que nosotros presumimos que podría tener una representación como esta Obviamente ahí le parece una carabela Y además de los semiestrigonolitos que van a ser los que tienen tres puntas que es el más común En la vitrina tenemos uno encontrado aquí en San Germán Tenemos los tipos carátulas Esto, si ven, ¿verdad? Tiene unas extremidades Esto se usaba Podría representar una deidad pero simplemente podría ser el recordatorio de un ser querido un cacique muy querido por la sociedad y entonces las dos puntas era para amarrarlo en el bollo como si fuera una foto O sea que no representaba una deidad meramente Podría ser un simple retrato Esas son hechas por el señor Antonio Blasini de Ponce que es papá del que mencioné anteriormente que también es estudioso del tema de la industria Sí Lo que sí es que él logra una aleación entre fibra de vidrio y cemento que da la impresión de que son originales El que tienen allí El que está en la vitrina Sí Es original y la mayoría de esas piezas son encontradas aquí en San Germán ¿En un área en particular o en diferentes áreas? Les menciono en diferentes áreas pero van a ver unas tarjetitas donde dicen que parte de San Germán fueron encontradas Bien Entonces en ese sentido pues la música de nuestro ancestro para nosotros con nuestro desarrollo musical con tantas influencias y tantos conocimientos va a lucirnos como una música simple en todos los sentidos desde el acompañamiento hasta lo que son los cantos Pero va a trascender Obviamente tenemos instrumentos que utilizamos que son de origen taíno como la maraca se utiliza en los géneros tropicales el buiro aunque no es completamente el que estamos utilizando ahora con el raspador como nos dicen el bullero no sé cómo la bulla porque obviamente ese material ellos no lo tenían no lo conocían así que va a ser más parecido en términos de la forma y el uso con el cubano que se toca como un pedazo con un palito aunque pues va a ser el tamaño pequeño y obviamente el palito va a ser no va a ser el cubano que puede ser como un palo de timbal que se toque entonces para hablar un poquito más de los instrumentos y demostrarles voy a pedirle a al compañero Rafael Arroyo que pase aquí y les muestre los instrumentos que se toque con un palito